¿Aquí a armar la fiesta o qué? ¿Qué ocurre? Es el mejor momento del show, que lo sepan ustedes no por nada, sino porque me voy a tomar un trago de tequila con todos vosotros ahora mismo Esquimal, por favor, que no me tengo para brindar con estas chicas tan guapas y estos chicos tan feos con los empáticos Él es el gran Esquimal Yo le quiero mucho, es como un ser humano prácticamente Porque si quieres saludar a todas tus novias de los Ángeles Los corazones destrozados que lo dejó por toda California Señores, señoras, brindos por ustedes Los Ángeles Por Argentina, por España ¡Y diva mágico, cabrones! Gracias a todos y a todas, muchísimos abrazos por haber venido Y ahora Intentemos cantarla Soy elelets de los ab customization para losos Y yo soy el espíritu de mi mamá Tú seas un estranjo y bello mamá Y un filo de troja Invenencia, venencia ¡Venencia! ¡Venencia! Lo tengo preparado Yo tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa ¡Ole, ole, ole! ¡En la playa María! ¡Muchas gracias! ¡Vamos de Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!